buenas noches bienvenidos a mi vida en bits hoy día vamos a hemos hemos recepcionado nos ha llegado este muchachón que hace mucho tiempo le tenía un hambre me había picado el diente la primera vez que lo vi y desde ahí lo quise y bueno no he parado hasta tenerlo el masterpiece bumblebee g1 la versión hasbro la que sale para toy arras bueno vamos a hacerle un packing para ver qué es lo que viene primero vamos a hacer un detalle de la caja no es una caja muy bien cuidada masterpiece se menciona en inglés no sé lo que dice acá pero me imagino que decir transformer en chino japonés no lo sé parece japonés y este bueno tenemos acá el número de masterpiece para la versión este hasbro mp 08 no recuerdo si para la versión japón es otro número de masterpiece no esté y te hace un hincapié no viene bumblebee con spy wit wiki no que está acá y viene en su versión con su traje transformable también no subió traje y acá te viene una pequeña descripción lo que hace pues no es un este explorador no es el amigo el famoso boy scout bumblebee en la parte posterior tenemos pues este cómo se ve en la versión en la versión auto y cómo se ve en la versión bueno la versión alterna y la versión robot y bueno también al amigo cómo se ve el amigo este spy wit wiki con su exo armadura detalles detalles para que no los engañen dándole gato por liebre bueno este es el detalle más más resaltante viene con un holograma no es una platina simple sino es un holograma de volkswagen que licencia el modo alterno el modo el modo auto no no es una platina es un holograma es decir si ustedes lo inclinan tienen que ver profundidad como si el logo estuviera flotando no y ahí pueden ver que aparece una palabra un válido no en inglés es lo primero que tiene que ver segundo vamos a abrir vamos a proceder a abrir sacamos la cajita en un color rojo kilvill abrimos por acá y sacamos no hay nada más al interior ponemos por acá viene con un viene con un manual viene con un manual y viene con esto que me parece que son los espejos retrovisores vamos a ver no sé recién lo estoy abriendo así que vamos a echarle un ojito a ver qué es lo que viene dentro de la bolsita pueden ser los retrovisores porque recuerdo cuando hice el unpacking de tracks vino con una serie de retrovisores no sé si me acuerdo si los retrovisores o algo más pero vino fuera del auto vamos a ver no creo que no son los retrovisores sí, sí son los retrovisores pero no son los retrovisores pero son negros deberían de ser color cromo me imagino que en la versión masterpiece japonesa sí son cromo creo que en mi tracks me vino también los retrovisores así aparte y ahí sí creo que eran cromados no recuerdo bueno detalles de Hasbro que a veces no da con algunos estándares de calidad pero es una cosa mínima me parece ya acá tenemos el manual de cómo transformarlo de modo robot a modo alterno vehicular y en la parte posterior tenemos cómo transformar a spy with wiki en su modo alterno también que es un modo este algo como una especie de vehículo no debe ser muy incómodo estar en ese en ese traje no bueno en fin vamos a guardar esto el papel es un cuché este satinado está interesante no 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 es como en otros casos que es un papel un simple papel mate no muy bien si es que se lo están vendiendo por primera vez es obvio que tiene que tener las ligas no si les están vendiendo un masterpiece y no tiene las ligas olvídense huyan salgan corriendo ese masterpiece ya ha sido abierto ya lo han visto ya le han hecho x cosas las ligas claro que hay existen x métodos para sacar las ligas y volver a colocar pero tienen que ser observadores y que no hay rayones en este caso todo está impecable viene con una carita adicional del amigo gombo el vino y el amigo spy que está acá atrás y una pistola y una pistola está impecable vamos a hacer un pequeño corte acá para poder sacar a estos amiguines a ver acá tenemos que hacer el corte con mucho cuidado para no rayar la pintura ahí está ahí está un corte yo los corto porque son míos y si los vendo cuando los venda iré es de segundita yo ya lo goce lo viví y lo puedo hacer porque es genial les puedo decir que es genial acabo de sacar este 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 bochito es genial se siente muy bien en mano se siente muy sólido está muy 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 curioso muy bonito la rueda atrás me miran no es necesario yo pensé que tenía que ir la rueda de todas maneras atrás pero no es necesario hay una serie de detalles con este amiguin en los foquitos está muy genial el enano este está muy genial me siento muy complacido con este amiguin al menos en el modo alterno está genial vamos a ponerlo aquí un ratito un ratito vamos a sacar al amigo spike por el medio tranquilo spike no te va a pasar nada vas a conservar aparte que está con un traje un exotraje así que vas a conservarlo no te va a cortar nada tranquilo a ver lo vamos a ver acá vamos a sacarlo por acá 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 aquí tengo que separarlo con mucho cuidado para no rayar para no rayar el acabado aquí lo sacamos así y lo sacamos aquí también recuerden si le venden un masterpiece y no tiene ligas ya lo abrieron ya lo abrieron al menos en el caso de bombolí no sé cómo serán otros casos pero creo que también cuando me vendieron a sunway también tenía sus ligas me parece que cuando recién es nuevo masterpiece está contra sus ligas así que ojo al piojo muchachos y en el caso de bombolí no se olviden no se olviden el holograma el holograma de bolt no 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 a ver acá ahí está spike ya está saliste caíste de tortazo lo siempre ya vamos a ver se le salió el casco spike vas a morir acá ponte tu casco ahí está listo muy bien spike también se siente bastante sólido pero a ver estabilidad lo primero que tienes que ver es estabilidad bien queda en pie así que hasta ahí vamos bien vamos a bajar un poco vamos a sacar acá estos son los accesorios que se colocan en el auto no lo voy a colocar porque no me interesa colocar los accesorios la cara ya debe venir ahí así que tampoco me interesa colocar la cara alterna pero si voy a sacar la pistolita ya está muy bien viendo esto vamos a ver el análisis la figura de spike está muy bien es un masterpiece muy bien realizado aunque bueno el tema de que los brazos parezcan de Popeye y bueno igual en la animación se veía más o menos así ¿no? así que parece que guardo una cierta fiabilidad el casco se le puede retirar con facilidad también me hubiese gustado de que hubiese podido sacarse el personaje adentro del exotraje hubiese sido pero eso si hubiese sido el non plus ultra ¿no? pero bueno tampoco se puede pedir mucho ¿no? o sea menos de que tenga una sorpresita y se puede sacar de verdad por acá pero no sabes porque parece que por aquí sale algo no sé es la primera vez que no 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 es así así como es así es aquí tenemos ah está sí eso me imagino que es para transformarlo ¿no? mmm no no hay no hay pensé que podría haber otro otro muñequito acá al interior pero pero no así es tal cual muy bien vamos a volver a colocar esto uuuh se salió 200 spike te dejé manco te dejé manco a ver vamos a ver lo bueno de las articulaciones de bolita es que se pueden colocar fácilmente ¿no? ya está pero también habla mucho acerca de de lo frágil que es la figura ¿no? o sea voy a tener que manipularlo con mucho cuidado muy bien el el casco está digamos debe ser transparente pero se ve realmente traslúcido de tal manera que cuando lo coloco los detalles del rostro como que se pierden un poco ¿no? o sea colocarlo y si notas se pierde un poco está un poco medio medio opaco eso que recién lo acabo de abrir ¿no? vamos a colocar acá aquí tenemos acá el detalle de las manitos ¿no? ¿dónde están las manitos? ¿hay manitos o no hay manitos? sí pero no salen las manitos así que acá tienen hay una serie de cosillas ajá bueno aquí sale para la ruedita mira la ruedita que es móvil imagino para cuando se transforma en modo modo vehicular ¿no? volve a guardar oye spike tenemos un problema contigo si vas a estar a cada rato perdiendo la mano te voy a echar una manito ahí está listo vamos a dejarlo acá el amigo spike es una figura bastante frágil es más o menos del tamaño de de rumble o frenzy en los cassettes de 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 Sunway ¿no? pero son es mucho más frágil el amigo spike no sé si puedo transformarlo esto tengo unas ganas tremendas de verlo en modo robot a ver ¿cuántos minutos van? van 12 minutos creo que puedo darme el tiempito dicen que para detectar también si es un un digamos un un knockoff un KO tienes que ver en el parachoque ¿no? si es que el parachoque describe una una ligera una ligera una ligera ondulación no una curva perfecta como en este caso dicen que es este es un knockoff ¿no? es decir una imitación una copia en este caso estoy conforme porque está la curvita muy bien vamos a ver cómo se saca esto de acá vamos a hacerlo de una manera medio intuitiva porque me imagino que estará siguiendo ¿sí? se puede no estoy utilizando el manual en este momento estoy haciéndolo todo de manera intuitiva básicamente estoy haciéndolo medio vibrar aquí está aquí está aquí está es una transformación bastante sencilla me parece ajá solamente se tiene que si ven ¿no? es básicamente separar las piernitas ¿no? separar las piernitas separar los brazos es decir como que están las piernas juntas los brazos están como diciendo ¡eh! ¿no? los sacas así así le volteas el capó para atrás y vamos a ver acá si por si podemos si tenemos aquí algo de a ver a ver a ver uy aquí creo que sí vamos a quitar la la ayuda del manual porque no sé cómo es que estos paneles puedo o sí vamos a ver ahí está sí creo que sí podemos hacerlo sí 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 ahí está ¡pap! ahí está así sí pudimos hacerlo sí pudimos hacerlo sin ayuda del manual bastante intuitiva muy intuitiva la transformación del amigo bombo de vamos a ver a ver aquí tiene una especie de de esto supuestamente tendría que ir hacia el interior ahí está doblamos sí aquí y y y y esto ¿cómo hacemos con esto? ajá ajá tenemos aquí la manito ahí está manito para acá y otra manito otra manito vamos vamos bumblebee échame la mano ahí está se pliega esto y sacamos la manito acá es bastante es muy divertida su transformación es bastante 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 simple divertida y y queda muy bien estoy a ver aquí esto es lo que estoy imagino que debe tener un si ya lo había acá tiene un un pequeño puerto imagino que debe ir con este pin de acá ¿no? vamos a ver si podemos hacerlo listo y ahí está el amigo bumblebee rápidamente transformado estabilidad bueno ahí está estabilidad sí, sí, es bastante estable vamos a colocarle su pistola ya y ahí está posición de quítame la cámara posición de quítame la cámara Michael ahí está vamos a ponerlo ahí con su brazo extendido no hay mucha estabilidad con respecto a las piernas eso es lo que estoy viendo ya pero a ver ahí está ahí está hay que los pies como que están un poquito así ¿no? pero fuera de eso me parece que todo correcto buena articulación como todo masterpiece y y nada está muy está muy bien la figura ah, falta el faltó pues disculpame bumblebee ahí está el lobo autobot nuestro amigo bumblebee con su inseparable amigo también Spike Whitney y ahí está genial figura no necesité colocarle la ruedita esa que le coloca todo el mundo acá atrás me parece que así tal cual está muy bien así que no se la voy a colocar y este y nada es una genial figura si la ven no la dejen pasar está muy bonita el acabado de la pintura el acabado de los detalles como en el caso de los aros por ejemplo la transformación es intuitiva no he necesitado el manual para nada si se han dado cuenta todo lo he hecho de primera mano no me ha demorado más de 5 minutos porque comenzamos en el minuto 12 estamos en minuto 17.30 la única pega que le pongo es al amigo este wikigity que es un poquito lábil se desarma con facilidad y un poquito con la estabilidad de las piernas de bumblebee me imagino porque tiene unos pisosotes grandotes y porque están las ruedas acá las ruedas me imagino que ah ya era por esto también yo las ruedas las ruedas se pliegan al interior ahora sí ya ahora sí ahora sí ahora sí ya el amigo no se va a caer porque estaba como que patinando este medio zapatón había resultado aquí el amigo bombole ya está listo amigos eso es todo una gran figura no la dejen pasar en realidad muy 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 buena figura no como siempre les digo mi pérdida es su ganancia si les gustó el vídeo denle like y esto ha sido mi vida en bits muchas gracias hasta luego pues todo sí